La pregunta es que ya falta poco y nada para lo que es su sede. Sí, así es, como vos bien decís, se está trabajando continuamente en nuestra sede sindical. Ya, si Dios quiere, tenemos pensado que para fin de año, si todo sigue como va, inaugurar la primera etapa, ya mudarnos para allá y empezar el 2021 trabajando en nuestra sede sindical. Así que bueno, ha sido un esfuerzo muy grande para identificar esa ansiosa sede que la venimos señalando desde muchos años y si Dios quiere, como te dije antes, para fin de año ya está inaugurada. Exactamente. Cristian, vos sos responsable de, no solamente de los empleados de la Municipalidad de Navarro como representantes, sino de otros partidos. ¿Cuál es la situación en general que están viviendo los empleados? Bueno, mirá, nosotros estamos muchas veces en reunión de Zoom, por Zoom, con todos los secretarios generales de la Federación y está complicado el tema, ¿no? Nosotros estamos trabajando y hemos mandado notas a distintos intendentes donde todavía no se ha conseguido un aumento salarial. En muchos casos no han tenido hace un año y medio que no tienen aumento. Otros casos donde hace dos años que no se entrega la ropa. Y bueno, estamos trabajando en eso. Lamentablemente no podemos viajar muchas veces por el tema de la pandemia, pero sí lo hacemos a través de comunicado a cada intendente de cada distrito, pasando lamentablemente una situación difícil. Pero bueno, tratando de solucionar este tema para los empleados municipales en distintos distritos que lamentablemente hoy la estamos haciendo muy mal, con sueldos muy bajos y ojalá que en pocos tiempos más puedan tener un aumento salarial. Cristian, bono de la Nación para el personal de la salud. ¿Se está entregando, se está llegando aquí a la ciudad de Navarro? Sí, el bono se empezó a pagar un poco después de que salió el decreto, pero bueno, se está pagando mensualmente. Nosotros la semana pasada presentamos una nota al intendente municipal pidiéndole que se le abone el bono a los empleados de salud que no lo habían cobrado en ningún mes, ya sea personal de sala periférica, personal del interior, algunos empleados del hospital. Así que bueno, este mes mandamos la nota y ojalá que este mes puedan cobrarlo. Y si no, bueno, tendríamos esa charla con el intendente para ver de qué manera se puede pagar, porque es todo personal de salud. Así que bueno, trabajando en eso también. ¿Este bono no tiene nada que ver con los sueldos municipales o algún aporte que tenga que hacer la municipalidad a los empleados? No, no, es un bono de Nación que lo manda por decreto, como bien dijimos, Nación. Así que nosotros interferimos por aquellas personas que no lo pudieron cobrar. Así que bueno, ojalá que lo puedan cobrar porque se lo merecen realmente. Cristian, ¿cómo está el personal? Bueno, bien, trabajando con este tema de la pandemia, de la primera hora, se ha conseguido un aumento salarial de un 33%, el cual la primera parte se cobró en agosto, ya se cobró, este mes, octubre, se va a cobrar el segundo aumento y el tercer mes se va a cobrar el diciembre, perdón, la tercera parte del aumento. También lo hemos sentado con el intendente a pedirle el nuevo presupuesto más personal a planta permanente. También le hemos pedido el pago de áreas cerradas para los empleados que trabajan con el COVID, sea en terapia intensiva. También le hemos pedido que se aumente la jornada prolongada para los ambulancieros, tanto del interior como del hospital local, como el ambulanciero de políticas sociales y también los chicos que trabajan el residuo. Así que también estamos trabajando en eso y lo pronto reunirnos con el intendente para ver si podemos lograr eso que hemos pedido. ¿Ha aumentado la planta de trabajadores? Por lo que tengo entendido, en el sector salud sí, se han tomado más enfermeras. Con el tema de la pandemia, realmente, por tema de los contagios, para ir rotando continuamente, las enfermeras se han tomado más personal. Así que, bueno, por un lado, contentos para que la gente pueda tener trabajo, ¿no? Así que ojalá que esto pase pronto y podamos trabajar normalmente, como vimos haciéndolo durante muchos años. ¿Qué está haciendo el sindicato, en forma particular, para con los empleadores de la municipalidad? ¿Algún beneficio especial? ¿Algo especial? ¿O está en la normalidad de su trabajo? No, nosotros lo que hacemos es continuamente estar al lado del empleado para lo que necesite. Tenemos referentes en distintos sectores. Estamos más, por ahí, trabajando con mayor intensidad en el sector salud. Ahí está Valeria Lucero, que es nuestra referente, que está trabajando a full con todo aquello que necesiten, sea la ropa que se va a entregar en muy poco tiempo, barbijos, todo el personal de cuidados, para que, bueno, trabajen tranquilamente todos los trabajadores de salud. Después tenemos en el corralón, como dije antes, también se va a entregar la ropa toda junta, todo el personal. Y día a día, hablando por teléfono, lamentablemente no podemos andar recorriendo por el tema de la pandemia, pero sí comunicándome con ellos a diario y ver cómo están y qué necesitan. Y bueno, tratar de brindarle aquello que están necesitando. ¿Están trabajando con normalidad, entre comillas, los empleadores? Sí, sí, trabajan normalmente. El residuo sigue saliendo tres veces por semana, como lo habían hecho hace un tiempo atrás. Después los demás trabajan normalmente en las horas que corresponden. Están haciendo hora extra, por suerte, para incrementar un poquito más el sueldo. Y bueno, están en la trinchera, ¿no? Desde la primera hora peleando contra este COVID. Por eso creemos que los empleados municipales se merecen muchísimas cosas. Hoy que estamos trabajando en eso para conseguir más aumento salarial, es una persona de planta permanente. Y también se mandó en su momento al gobernador Kicillof una nota para que todos los empleados municipales, no solo los de salud, cobren un bono, que estamos esperando respuesta. Así que ojalá que sea positiva para todos los empleados municipales. Te iba a preguntar con respecto a los empleados y la vestimenta. ¿Está todo entregado? ¿No se entrega más hasta el año que viene? No, la vestimenta se mandó a comprar, todavía no se entregó. Lamentablemente con el tema de la pandemia se ha atrasado mucho, los aumentos salariales fueron atrasados, la ropa se atrasó un poco, pues ya se mandó a comprar. Yo calculo, no quiero darte fecha, porque no quiero equivocarme, pero en poco tiempo más va a tener la ropa a todos los empleados municipales, se compraron todos, las dos mudas que corresponden de este año. Así que en muy poquito tiempo más va a tener su vestimenta. O sea que está tranquilo y perfecto hoy por hoy el sindicato aquí en la ciudad de Navarra. Sí, tranquilo, sí, pero siempre trabajando y solucionando algún problema que tengan los empleados. Lamentablemente siempre hay un problema para solucionar, estamos para eso, dando la cara y haciendo unos presentes siempre. Pero bueno, este es nuestro trabajo y tenemos que estar al lado del empleado siempre. Lamentablemente muchísimas gracias. Gracias a vos, Fernando. Hasta luego.